Muchas ciudades de la región se encuentran aún en cuarentena, otras ya han iniciado su reapertura y otras también están empezando a pensar cómo será ese nuevo normal. Todas ellas han enfrentado desafíos sanitarios que han sobrecargado el gasto y los sistemas de salud, pero que de otro lado también enfrentan una situación fiscal y financiera debido a la compleja situación económica. Esto ha puesto a las administraciones tributarias en las secretarías de Hacienda a buscar otras fuentes de ingreso para las ciudades, a reducir gastos, a buscar ahorros, es decir, a innovar. También los ha puesto a pensar en nuevos o en otros instrumentos alternativos complementarios como las capturas de valor, los bonos, a trabajar con otros municipios, a buscar alianzas alrededor de sus ciudades. Quiero hacer referencia a una presentación reciente de la OCDE, la Organización de Países Desarrollados, que comparaba con la crisis del 2008, que como ustedes saben esta crisis viene superando en términos de impacto en la actividad económica, y contaba entonces que las ciudades y los gobiernos nacionales sufrían lo que denominaban un efecto tijera, porque sus presupuestos tenían por un lado gastos crecientes e ingresos, que es el tema que tratamos hoy cada vez más menguantes. Está generando grandes déficits en las ciudades. Y en efecto, la crisis que estamos viviendo no tiene precedentes y está potenciando aún más este efecto tijera. Reclama toda nuestra atención para analizar la caída que está ocurriendo en materia de ingresos, tanto propios como de transferencias, y también escuchar estrategias para mitigar esa caída. Y dicho esto, quiero ahora sí darle la bienvenida a nuestro primer expositor, que es Demian Tuznayder, director de rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o CABA, CABA como le decimos en Argentina. Y quiero hablarles un poquito sobre la ciudad y sobre nuestro expositor. En primer lugar, CABA es quizás la ciudad con mayor músculo fiscal de toda América Latina, porque además de concentrar una población cuyo ingreso es relativamente elevado, cuenta con bases tributarias con gran capacidad recaudatoria. Además de los impuestos patrimoniales, como son el impuesto inmobiliario y el automotor, suma el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto que grava las ventas en cada etapa de producción y que le da muchos ingresos fiscales a la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, casi todos los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires son propios, recaudados por la propia ciudad. Con lo cual es un excelente caso para nuestro webinar, creo, y para abrir este webinar. Y en el caso de Demian, en particular, lleva varios años ya como funcionario y gestor de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, AGIP, así se conoce la Agencia de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, liderando innovaciones en materia recaudatoria que vienen permitiendo el crecimiento sostenido de los ingresos de la ciudad. Como decía Axel, la ciudad tiene la particularidad que es dos estados adentro del mismo estado, con lo cual es como si fuera provincia y municipio, o podemos llamarlo estado y alcaldía. En este sentido, por eso, como decía Axel, nosotros tenemos la recaudación de este impuesto al consumo, que es el impuesto a los ingresos brutos y también los servicios y los impuestos patrimoniales más típicos de los municipios. Como estamos parados, quería mostrarles los números de la recaudación de la ciudad en estos primeros cuatro meses del año 2020. Agregar el dato que la Argentina se encuentra en cuarentena desde el 20 de marzo, si bien en las últimas semanas se ha empezado a abrir muy poco la actividad comercial, especialmente la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, tengan en cuenta que la ciudad de Buenos Aires vive en alrededor de tres millones y medio de habitantes y que todos los días normales entran tres millones más de habitantes de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, con lo cual durante el día son seis millones de personas que están dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, para mostrarles en primer momento los números, quería mostrarles que, por ejemplo, enero, febrero y marzo, que como decía, 20 días fueron de actividad comercial normal, más allá de los problemas económicos puntuales que puede tener la Argentina, y teníamos una variación de nuestro principal impuesto, que es el impuesto a los ingresos brutos, lo podemos ver en la primera columna con azul, en enero había variado un 49%, en febrero había variado un 46% y en marzo un 45%, y en la última columna tienen la inflación anual de la Argentina, para compararte más o menos la recaudación del impuesto a los ingresos brutos, y al lado tenemos la recaudación de la variación de la recaudación anual, iba más o menos por abajo un poquito de la inflación, pero más o menos acompañaba. Ya en marzo, que tuvimos dos tercios del mes con una actividad normal, ya la variación total de los recursos estaba en 35%, ya 12 puntos abajo de la inflación anual, especialmente tirada para abajo por la recaudación nacional, ahí no sé si ven una columna que dice COPART, que es la coparticipación, que son los recursos que recibe la ciudad y cada provincia de la Argentina, de recursos nacionales, el resto son todos recursos tributarios propios, y ya vemos en abril como la variación total de la recaudación es solo un 9% contra el 46% de inflación anual. Nosotros todavía para mayo estamos viendo todavía una caída mayor, y creemos que con la situación actual que hoy tenemos, junio, recién sería el piso de recaudación, y ahí empezar a intentar un pequeño rebote. Esto sería la situación actual de la recaudación de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, llegó la pandemia, llegó la cuarentena, y qué empezamos a hacer en el organismo fiscal. Previo a la cuarentena, ya desde la ciudad y desde el organismo fiscal empezamos a ver el retraimiento de la gente a venir a la sede, de nuestros agentes, especialmente los que podían tener algún tipo de riesgo de venir a trabajar, con lo cual empezamos a trabajar en lo que veíamos que venía la cuarentena. Lo primero que tuvimos que hacer es dotar a los empleados de las herramientas para el trabajo remoto. La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos tiene alrededor de 2.500 empleados, y la Dirección General de Rentas, de la que yo tengo a cargo, debe tener alrededor de 1.400, 1.500 empleados. A muchos hubo que dotarlos de sus ordenadores, de su notebook, de su laptop. Algunos obviamente tenían en sus casas, pero sabían que iban a tener que compartir estos ordenadores con sus hijos en clase, con su mujer en su trabajo, con sus esposos. Con lo cual, los que pudimos, les dimos su propia computadora, tuvimos que generar el acceso a VPN a la mayoría de ellos, y también a quienes no alcanzaban a tener VPN, darle algún tipo de forma de acceso al sistema para poder seguir trabajando. Quedaban pendientes, y ya cada vez eran pocos, pero quedaban algunos pendientes. Teníamos todavía algunos trámites que habían que hacerse sí o sí de manera presencial, como así también algunos pagos se hacían todavía de forma presencial. En esos días previos a la cuarentena y en las primeras semanas post-cuarentena, terminamos de cerrar esta posibilidad para que todos los trámites frente al organismo fiscal, en el organismo tributario, pudieran hacerse presenciales, y empezamos a generar también opciones de pago de los pocos trámites que quedaban de pago presencial. Aunque parezca hoy en día algo menor o que no se podría entender, hubo que capacitar a muchos agentes también en el uso de estas herramientas que estamos usando hoy en día para hacer este webinar, para estar comunicados entre todos. y una de las cuestiones más complejas para idear, analizar y poner en marcha fue, incluidos los jefes, los que tenemos a cargo la dirección del organismo, fue motivar a los agentes y medir ese trabajo de los agentes trabajando desde su casa. Digo, mantener el contacto asiduo, decir qué queríamos, qué pretendíamos de ellos, qué queríamos, estar encima, felicitar, acompañar el trabajo para, en esta situación complicada, encerrados en la casa, tratar de que no se desmotiven, que tengan el objetivo al frente y poder acompañarlos en esa tarea. La primera gran situación que tuvimos ante la pandemia en general y la cuarentena en particular, había gran preocupación en los contribuyentes que de un día para el otro veían cerrados sus comercios, sus industrias, sus fábricas, su pequeño local y obviamente también de aquellos empleados de estas empresas. Con lo cual, entendimos que el principal objetivo que teníamos en un primer momento era dar un marco de tranquilidad a los contribuyentes. Con lo cual, lo primero que hicimos fue sacar la feria fiscal para los plazos administrativos, para cualquier proceso que estuviera en curso se suspendiera, que no le corrieran los plazos a los contribuyentes, para que no tuvieran que salir de sus casas a tomar vista, presentar documentación, papeleo, etc. Fue una de las primeras medidas que tomamos, junto con la prórroga de ciertos vencimientos que eran inminentes. Piensen ustedes, esta cuarentena se dio el 20 de marzo, el 27 ya había un vencimiento del impuesto sobre los ingresos brutos, había algunos saldos de impuesto inmobiliario, el 7 del mes siguiente vencía el inmobiliario, con lo cual entendimos que en ese primer momento, para que todos nos pudiéramos acomodar, convenía hacer unas prórrogas de vencimientos inminentes. También hicimos lo mismo con algunas cuotas de algunos planes de facilidad de pago que estuvieran vigentes, para que también los contribuyentes no hubieran mermadas sus cuentas corrientes o sus saldos bancarios por tener que hacer un pago inmediato al fisco sin saber cómo se iban a acomodar en el corto y en el mediano plazo. Por su lado, ayudó la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, también a nivel nacional, que ha declarado la feria judicial, que aún continúa, con lo cual los procesos de ejecuciones fiscales están suspendidos. Y lo que intentamos también es realizar un relajamiento entre el vínculo entre el fisco y el contribuyente. Obviamente había varios contribuyentes con sus obligaciones tributarias pendientes o con procesos en marcha, fiscalizaciones e inspecciones abiertas, con lo cual lo que se intentó realizar es suspendimos las fiscalizaciones y suspendimos las intimaciones salvo algunas excepciones y esas intimaciones que continuamos haciendo fueron con un tono mucho más amigable que a lo mejor lo que estaban acostumbrando, tratando de entender el momento y que ellos también entendieran la necesidad de cumplir con esas obligaciones tributarias atrasadas que eran muy importantes para sostener la situación actual. Finalmente, en el plano de la contención de la recaudación, una vez que generamos una calma y no medidas todo el tiempo y que los contribuyentes tuvieran que estar corriendo a ver cómo cumplían con sus obligaciones, empezamos a generar algún tipo de plan de contención de la caída de la recaudación. Lo primero que nos sentamos a evaluar era diferenciar de la baja de la recaudación qué era caída de actividad y qué era morosidad. Obviamente, trabajar sobre la caída de actividad en este momento era imposible, no hay demasiado para hacer desde el fisco, con lo cual intentamos trabajar desde la morosidad. Otro de los temas es que intentamos estar, es como en este caso, siendo acá, pero lo hacemos a diario con los administradores tributarios de otras jurisdicciones de la nación, de las provincias y de los municipios. Sepan que en la Argentina, además del poder nacional, hay 24 provincias y más de 2.300 municipios, cada uno con sus potestades tributarias, con lo cual también, para alinear y armonizar las ideas, tenemos relaciones conjuntas todo el tiempo para tratar de seguir el mismo camino. Y después empezamos una tarea muy inusual sobre los regímenes de recaudación. Realmente, estos regímenes son los que hoy sostienen en gran parte la recaudación de la ciudad de Buenos Aires. Está trabajando en actividades que no han sido tan golpeadas por la pandemia. Estos regímenes de recaudación nos permiten que en el momento del vencimiento los contribuyentes tengan gran parte de su tributo retenido y ya aportado y no estar en el momento del vencimiento especulando, viendo si les conviene o no les conviene hacer el pago final de sus declaraciones juradas. ¿Estoy saliendo bien? Bien, ¿hola? Perfecto, ven bien. Ah, dale, como... dale. Y finalmente, elaboramos una propuesta legislativa para intentar generar mayores recursos en el marco de la ley de emergencia que está planteando la ciudad de Buenos Aires frente a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Esta ley de emergencia planteaba en la parte fiscal o tributaria tres puntos. La verdad que había muchos proyectos en otras provincias de otros espacios políticos que el planteo era, bueno, ¿qué podemos hacer? Subamos alícotras, grabemos a las actividades que siempre les ha ido bien y que siempre tienen espalda y que entonces vayamos a subir alícuotas y a cobrar más impuestos en esos sectores. La verdad que la ciudad manejándose de otra manera y creyendo que la solución no venía por ese lado, no sabíamos todavía muy bien por dónde venía, pero que sabíamos que entendíamos que no venía por el lado de subir alícuota y aumentar la presión tributaria. Siempre uno de los targets elegidos para subir alícuota y cobrar más impuestos son las entidades financieras. La verdad que es fácil a veces subirle la alícuota a las entidades financieras, pero en un momento donde uno está tratando de bajar el costo del crédito para que las pymes o las pymes, las empresas puedan acceder al crédito de manera más fácil, más barata para poder pasar este momento. Subir impuestos, lo único que hace es encarecer este producto para las entidades financieras, con lo cual hicimos solamente tres propuestas simples. La primera era plantear para aquellos que pudieran y quisieran hacer un pago anticipado de sus tributos empedronados, como pueden ser el impuesto inmobiliario o conocido como el predial o el impuesto a la erradicación vehicular, la legislatura de una facultad del Poder Ejecutivo de dar un descuento hasta el 30% de quien adelante tributos. También se tomó la decisión de no iniciar nuevas ejecuciones fiscales en la justicia para cuando se levantara la feria judicial, excepto los agentes de recaudación que son dinero de tercero. Y lo otro que se nos ocurrió que veremos como por las charlas previas que andamos teniendo parece que va a resultar bien, pero hemos creado un, llamémoslo, un gran oxímoron, hemos creado o planteado la idea de un impuesto voluntario. así que es una cuestión que algunos nos trataron de ingenuos al plantearlos, pero generamos un producto que como dice ahí lo llamamos un anticipo tributario extraordinario. Esto obviamente está dirigido a grandes contribuyentes, a contribuyentes con liquidez, hoy alternativas de inversión en la Argentina no hay demasiado, entonces te anticipo, es totalmente voluntario para las empresas, pedimos quienes quieran acceder a un ingreso que sea equivalente al impuesto que han determinado en los primeros tres meses y aquellos que accedan a este ingreso se les reconocerá para el año 2021 un crédito fiscal del 30% del impuesto voluntario ingresado. este anticipo más el crédito fiscal es decir lo ingresado más el 30% los contribuyentes lo podrán empezar a utilizar para el uso del pago de su propio impuesto y otras obligaciones tributarias propias o de terceros como cuando actúan la gente de recaudación desde el 1 de enero del 2021 y planteamos un esquema de que pueden devolver hasta un sexto por mes de ese crédito fiscal generado y ese impuesto pagado por anticipado y obviamente después del sexto mes esas restricciones de un sexto se liberan porque no queremos que a los contribuyentes se le vaya más allá de seis meses la utilización de ese saldo y hemos sacado la cuenta que eso a los contribuyentes que accedan a esto les genera un rendimiento de una tasa interna de retorno de aproximadamente el 35% obviamente un rendimiento si la inflación sigue en el nivel que está negativo pero es un rendimiento de mercado digo una inversión entre por ejemplo las entidades financieras pueden si deciden hacer este ingreso no están tan lejos de otras opciones de financiamiento que tienen más teniendo en cuenta que obviamente tienen que dividir su riesgo hemos entendido que la manera que está y así lo ha entendido también las entidades financieras que este anticipo tributario al ser de impuesto y pueden recuperarlo no queda computado como exposición de las entidades financieras al sector público la verdad el vencimiento para el ingreso de esto está planteado para el 29 de mayo y de las reuniones que hemos tenido con algunas entidades financieras están dispuestas a hacer el ingreso así que creemos que va a poder ser una experiencia interesante de pedirle a aquellos que puedan que hagan un aporte no perjudicándolos por adelantar la plata y una manera de no tener que aumentar los impuestos y tapar especialmente el bache que la ciudad cree que va a tener en este trimestre si bien entendemos que después vamos a terminar con una economía más chica el gran problema de la ciudad es este trimestre nosotros calculamos nos lo dije en la primera pantalla que la ciudad va a perder alrededor del 17% de su recaudación lo que equivale a dos meses enteros de recaudación de la ciudad en línea con una caída del 7% del producto bruto que se está calculando que tenga el país pero el gran bache financiero serían estos tres meses y esto ayudaría mucho a la ciudad a estabilizar un poco sus cuentas bien la verdad que me cuesta tener el rol de apegarnos a los tiempos pero nos toca si pudieras ir cerrando en dos o tres minutos en dos o tres minutos te cierro en dos o tres minutos te cierro a ver generaron otra fuente de ingresos para este momento y lo hago rapidito de ingresos no tributarios la ciudad consiguió de su legislatura una autorización de endeudamiento de 150 millones de dólares la verdad que hasta el día de hoy no tiene nada nada colocado le permitieron también que eso seguramente lo va a utilizar hasta la última gota una ampliación para en el mercado local de deuda para pagarle a sus proveedores de unos 9 mil millones de pesos argentinos de la nación la nación está estableciendo un programa de 120 mil millones de pesos que se divide en estas dos cuestiones 60 mil millones son lo que llaman aporte del tesoro nacional que estos son entregables sin necesidad de devolver y sin contraprestación alguna requerida por la nación están viendo cómo cómo se distribuyen hasta el momento la ciudad recibió sólo de esos 280 millones de pesos y otros 60 mil millones al fondo fiduciario que van a ser arreglos bilaterales entre la nación y las provincias con condiciones muy laxas de devolver ese préstamo todavía hasta el momento no ninguna provincia ha terminado de cerrar este convenio bilateral y después hay desembolso de organismos de asistencia directa e indirecta para la ciudad estaba leyendo el otro día que el BID termina de desenvolver un paquete por ejemplo de ya algunas cosas que estaban y cuestiones nuevas para salud para desarrollo para los baches sociales y para recuperación de alrededor de 1800 millones de dólares que esto van a hacer para la nación algo distribuido a las provincias pero indirectamente ayudan a las provincias y por último qué etapa vemos pospandemia hay que ir monitoreando el panorama para ver qué economía nos queda no sé si todos sabrán la Argentina está en un tiempo que seguramente define esperemos que no si entra en default o no con sus acreedores del exterior esperemos que no se va a ser mucho más fácil buscar la salida y el rebote teniendo acordado este tema tratar de separar la paja del trigo realmente ver quién no pudo a quién hace falta ayudar y quién aprovechó el momento para no pagar sus obligaciones tributarias que los hay hay muchos por ejemplo que están esperando alguna ley de que suspenda los concursos y las quiebras pero bueno habrá que separar esto seguramente habrá las herramientas normales y habituales de todo esto de generar algún tipo de condonación a algunas actividades que la han pasado muy muy mal y alguna facilidad de pago para ayudar a algunos a ponerse al día la verdad que la ciudad está esperando que esto más o menos tenga un panorama más claro y no ir tomando acciones salteadas y por sectores y no esperar que esto termine para ver con qué quedamos y cuál es la cuál es la decisión marco para la ayuda pero lo que yo creo que pongo más énfasis es que esta crisis también tenemos que aprovecharla y para qué la tenemos que aprovechar para educar y para educarnos y en qué tendríamos que educar y educarnos esta pandemia con la cuarentena ha llevado que los trámites hay que hacerlos a distancia los pagos a distancia y tenemos que educar en las nuevas tecnologías para cumplir con las obligaciones tributarias hemos demostrado y nos hemos demostrado porque a veces son miedos propios también si dejamos de emitir por ejemplo papel la emisión del impuesto predial si esto nos cae no nos cae la recabación bueno esta es una oportunidad para tratar de no volver a esa atención que no a veces por lo menos de la ciudad de Buenos Aires y de muchas provincias de la Argentina no podemos salir de hay que mantener la atención presencial y la emisión a veces de muchos impuestos en base papel y lo otro que creo que es lo más importante estamos en un momento donde escuchamos que el Estado tiene que hacerse cargo de la parte de la nómina salarial de ayudar de subsidiar a los autónomos de subsidiar a fulano y lo escuchamos de mucha gente cuando siempre dijo que para qué pago mis impuestos el Estado no me da nada cuando ahora le están pidiendo mucho al Estado yo entiendo que en estos momentos de pandemia uno que es administrador tributario está en este en este marco entiende la importancia y algunos otros funcionarios de otros niveles creen que hablar ahora de impuestos queda feo es antipático y seguramente lo es pero resaltar en este momento la función social del tributo que el Estado siempre está a dar impuestos no podría estar haciendo frente a todas muchas de las cosas que está haciendo es desperdiciar este momento de la sociedad yo creo que hay que hacer hincapié en la responsabilidad social no solo de las empresas sino de los contribuyentes individuales y es realmente el momento para poner en valor la función social del tributo Demia muchas gracias una presentación que me pareció excelente que nos ilustra un poco sobre lo que está atravesando CABA quiero un poco resumir un 17% de recabación perdida estimada para el año con un valle en junio más o menos con medidas de diferimiento y relajación de fiscalización que son lógicas en el contexto de la crisis económica con esta idea innovadora del impuesto voluntario que ya nos contarás nos mantendrás saltando de cómo funciona al fin y al cabo hay un incentivo financiero para adherirse con lo cual no es pura ilusión que puedan adherir a este impuesto con los escenarios de ampliación de deuda y apoyo de la nación que está recién llegando pero que son muy necesarios rescato también lo que dijiste en la conclusión sobre la importancia de separar la paja del trigo es cierto es cierto que no hay que dejar de cumplir la función de recaudación con aquellos que sí pueden pero siendo sensible a los que están siendo más afectados a las industrias más afectadas por la pandemia y esto último de educar educar con la oportunidad que coincidimos que nos dan las nuevas tecnologías para migrar de manera mucho más masiva al pago en línea a la contribución en línea y esto que estás mencionando de que se revalora también la función pública y por ende la función social del tributo frente a esta pandemia así que muchas gracias por una excelente presentación y ahora damos paso a nuestra segunda expositora Sandra Tobar López fíjense que hemos seleccionado expositores que permitan mostrar la heterogeneidad geográfica de nuestra región empezamos por Argentina ahora seguimos con México Sandra es tesorera municipal del gobierno de Guadalajara segunda ciudad de México en importancia que presenta una estructura de ingresos más balanceada entre transferencias ingresos propios las transferencias son un poquito más de la mitad de los ingresos totales de la ciudad de Guadalajara y sin embargo tiene una proporción muy importante de ingresos propios con una alta dependencia de la industria turística con lo cual nos contará una realidad quizás más lúgubre en términos de cómo está golpeando a la ciudad la crisis la ciudad para quien no la conoce es histórica tradicional pero también moderna e innovadora también es el corazón del área metropolitana de Guadalajara que conforman nueve municipios y que juntos conglomeramos alrededor del 60% de la población total del estado de Jalisco por tanto nuestra prestación de servicios públicos no atienden solo a nuestra población residente sino a una población flotante que casi triplica lo que tenemos registrado en la ciudad sobre la distribución de los ingresos en México les cuento que las reglas del juego están claramente especificadas en la ley de coordinación fiscal de la que podemos resumir tres aspectos relevantes el primero se define cuáles son los ingresos participables y las fórmulas para la determinación de los coeficientes de distribución para los 32 estados del país y sus municipios el segundo cuáles son los conceptos a recaudar por cada ámbito de gobierno federales estatales y municipales y el tercero que la eficiencia recaudatoria que logre cada entidad y cada municipio es recompensada a través de esta distribución de las participaciones es así como se distribuyen los ingresos en el país así pues nuestra ciudad contamos para el ejercicio 2020 con el presupuesto de 9 mil 772 millones de pesos aproximadamente millones de dólares y la composición de los ingresos como pueden ver en la gráfica es que nuestro 60% proviene de las participaciones y aportaciones federales y estatales y el 40% proviene de nuestros ingresos propios este 40% lo captamos sobre los conceptos que nos mandata la ley de coordinación fiscal dentro de estos ingresos nuestro rubro más importante de captación es el impuesto predial este representa un 37.7 del total de los ingresos propios el 15% del total de los ingresos el predial es el impuesto sobre las propiedades inmobiliarias en la ciudad todo ciudadano que cuenta con una propiedad año con año nos paga un impuesto predial determinado por tasas progresivas esto es a mayor valor de la propiedad mayor tasa de contribución después de este en orden de importancia le siguen el impuesto sobre transmisiones patrimoniales luego están los ingresos por derechos que se contribuyen por la instalación de las actividades económicas en el municipio y después las licencias de construcción por los desarrollos inmobiliarios en la ciudad estos cuatro rubros que acabo de mencionar son los más importantes en la captación de ingresos en Guadalajara con este 40% de ingresos propios somos de los municipios que más captamos en el país eso es importante resaltar ya que la media nacional es de alrededor del 24% en el rubro principal que es el predial logramos una eficiencia del 80% recaudando en los dos primeros meses del año el 66% de esto en el primer bimestre del año logramos una tercera parte de la captación total anual dado que se ofrecen incentivos fiscales por el pronto pago y bueno la relación con los grandes contribuyentes nos permite contar con sus contribuciones al inicio del año todo esto hace que el primer bimestre sea un gran bimestre para así pues ante esta contingencia sanitaria pues Guadalajara nos encontramos financieramente en una doble situación de riesgo es decir por un lado la afectación que puede tener el ingreso nacional y en consecuencia el ingreso participable y por otro lado la dependencia de un 40% del ingreso propio que ante la situación económica de los ciudadanos pues también estamos siendo muy afectados y les cuento qué pasa con nuestros ingresos en la contingencia perdón por el lado de las participaciones no hay certeza de la afectación de los ingresos sin consecuencia de la afectación en las transferencias y aunque tenemos por parte de la federación un compromiso reiterado de que no se verán afectados nosotros ya estamos proyectando sobre algunos escenarios donde el escenario más optimista perdón el escenario optimista es que las transferencias se den en tiempo y forma respecto a lo publicado es decir lo mismo que tenemos estimado no tenemos problema pero tenemos un escenario pesimista que nos pone en serias complicaciones porque es que tengamos una afectación de casi el 37% que de alguna forma la ley de coordinación fiscal lo marca como una garantía de que no podría ser menos esto sería nuestro toque más bajo pero respecto al otro lado de los ingresos el 40% que generamos de manera interna hemos tenido una afectación importante durante marzo y abril prácticamente el 44% sin embargo yo les comentaba ya que el primer bimestre del año es nuestro mejor tiempo de recaudación y en 2020 superamos la expectativa estimada gracias a eso el porcentaje de afectación acumulada es decir de enero a abril es de apenas un menos 6% en la afectación en los ingresos que hemos tenido ante esta situación de emergencia pues hemos tenido que realizar algunas acciones imprevistas que evidentemente no formaban parte del paquete presupuestal programado hemos trabajado en dos vertientes de apoyos directos y tangibles por parte del gobierno hacia sus ciudadanos el primero otorgamos prórrogas del pago de los impuestos y derechos que tienen que ver principalmente con la actividad económica en la ciudad e incluso realizamos la condonación de derechos que tienen que ver con el uso de piso el uso de sueldo y el segundo son apoyos mediante créditos a tasa cero otorgados directamente por el gobierno microempresarios y específicamente formamos un fondo para mujeres microempresarias o en autoempleo además iniciamos un programa de entrega de despensas de manera gratuita a los sectores más vulnerables de la población nuestros servicios médicos de emergencia cabe señalar que nuestro servicio es primer respondiente fueron dotados todos de equipo de protección contra contra contagios para todo el personal pero también adquirimos insumos para proteger de contagios a nuestros policías personal de servicios públicos y administrativos que por sus funciones no han parado seguimos en operaciones además del gasto que se realizó en cubrebocas y gel antibacterial y que es otorgado de manera gratuita a toda la ciudadanía que estamos haciendo en materia de recaudación este es un tema complejo y cuando platicábamos al respecto de la presentación les decía yo que es muy complicado pero vamos ahí en nuestro día a día lo que estamos haciendo es ofrecer nuestra absoluta disposición para que quien aún cuente con las posibilidades de contribuir al municipio lo haga con las mejores condiciones esto es le estamos ofreciendo a los contribuyentes una reducción sustancial importante en los costos inherentes a la omisión del pago todos los accesorios que se generan por la deuda y además estamos otorgando la posibilidad de diferir los pagos en parcialidades ¿qué pretendemos con esto concentrándonos en la captación de la suerte principal buscando que los indicadores de eficiencia recaudatoria se vean afectados en menor medida en el corto plazo estamos prácticamente nosotros en el país en el estado a dos semanas de iniciar la reactivación económica estimamos que con el regreso paulatino a las actividades y con la recuperación gradual de la economía la situación del ingreso mejore también las pruebas que otorgamos y los periodos de condonación se vencen el 30 de junio entonces esperamos que esto mejore ¿no? ¿qué haremos? reanudaremos las acciones de cobranza que en el momento están totalmente canceladas pero iniciaremos solo por los sectores esenciales que no han dejado de operar ahí enfocaremos nuestros esfuerzos en el mediano plazo el plan es continuar incrementando nuestra base de recaudación no subir impuestos ni generar nuevos impuestos ¿no? sino mediante programas de identificación de contribuyentes omisos y la continua automatización de los procesos y el registro de los padrones el éxito que hemos tenido con nuestro ingreso propio se basa en la la integralidad y transversalidad de la información automatizada y todo en Guadalajara gira en torno a la propiedad por eso al principio mencionaba cuál es nuestra extensión territorial a nosotros en México a los municipios nos toca administrar los territorios y siempre hemos creído que si no conocemos el territorio entonces que administramos ¿no? en torno a la propiedad y que al vincularlos todos los conceptos de distribución y multas sancionatorias a un predio y este tenerlo plenamente identificado y geolocalizado se vuelve más sencillo cobrar todo de una sola vez me explico un poco esto es que cuando un contribuyente se presenta a pagar un concepto le otorgamos un saldo deudor completo e iniciamos negociación en descuentos por mora y así pero entonces recuperamos de una sola vez varios conceptos entonces esto realmente es muy bueno teníamos muchas comisiones en la cobranza porque eran bases de datos aisladas entonces esto ha sido real ¿sí? Por favor te quería pedir si pudiéramos ir redondeando en dos o tres minutos claro va este bueno les decía que eso es muy importante para nosotros porque eso es lo que nos ha llevado a los niveles de recaudación que tenemos por el otro lado estamos estamos viendo también los egresos no podemos dejarlos olvidados y les hemos aplicado una contención sustancial al costo de operaciones y a la disminución de metas en proyectos o la cancelación en alguno de ellos dicho sea de paso 2020 era un año de grandes expectativas para nosotros y habíamos logrado destinar prácticamente el 10% del presupuesto a proyectos nuevos de aquí en adelante seguiremos evaluando el escenario y seguiremos aplicando políticas de austeridad no concebimos una cosa sin la otra no concebimos el ingreso sin voltear a ver el egreso como gobierno responsable en el ejercicio de gobernanza tampoco concebimos la reanudación de actividades económicas en la ciudad sin la generación de alianzas con algunos de la ciudad a fin de que juntos podamos ser más contundentes en la reactivación económica y salir de la mejor manera algunas alianzas planteadas son evidentemente con la federación para algunos cambios legislativos respecto a la coordinación fiscal con el estado para la celebración de algunos convenios con la banca comercial y definitivamente con los ciudadanos y ya para terminar las acciones y alianzas que para la recuperación del ingreso les acabo de plantear son las acciones de incidencia directa para registrar una operación de ingreso en nuestra caja recordadora pero realmente esto resulta de corto alcance sin un plan global que impulse la protección del empleo de las empresas y del ingreso familiar por eso Guadalajara forma parte fundamental del plan de reactivación económica impulsado por el gobierno estatal donde juntos gobierno sociedad civil organizada y ciudadanía logremos la implementación de protocolos sanitarios que permitan reanudar las actividades económicas de la ciudad cuidando por sobre todo la salud porque si la economía no recupera escenarios cercanos a los que teníamos antes de COVID-19 realmente es difícil pensar en políticas de recaudación mismas que dependen directamente de la fuente de ingresos de sus ciudadanos y de las empresas en conclusión y ya para terminar esta contingencia de nosotros particularmente entre otros aprendizajes también nos ha dejado clara una situación importante en gran medida los ciudadanos mantienen la esperanza de que sean los gobiernos quienes resuelvan la situación económica generada por la prevención de los contagios por nuestro famoso quédate en casa y en este sentido las políticas de recaudación y recuperación de adeudos no son nada compatibles con la situación económica por la que atraviesan los ciudadanos siendo muy honesto desde nuestra perspectiva en materia de recaudación y en un sentido empático ante las condiciones económicas en la ciudad en el país y bueno en el mundo entero el reto creemos que ahora sí es muy 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 grande la ventaja de tu ciudad que se da también en muchas otras ciudades de poder aprovechar esta función típica de los impuestos patrimoniales como el inmobiliario que cobra anticipado al comienzo del año que nos da un respiro sobre todo en este segundo trimestre pero estamos todos pendientes de cuánto se prolonga la pandemia porque de eso va a depender el impacto que vaya a tener en la actividad económica y en las cuentas fiscales así que te felicito de nuevo muchas gracias por tu presentación Curitiba como muchos de ustedes saben es una de las ciudades más grandes de Brasil y de Paraná en particular y es una ciudad que tiene una estructura de ingresos también muy interesante donde los impuestos a los servicios y el impuesto predial o el IPTU como lo llaman en Brasil es muy importante vamos a ver un poco cuál ha sido la manera de enfrentar esta situación que ha hecho Curitiba y nos acompaña hoy Vítor Pupi quien es el secretario municipal de planeamiento finanzas y presupuesto de Curitiba para darles una idea y mejor paso directamente a los números de Curitiba para aquellos que no conocen a nuestra ciudad quería contarles que nosotros tenemos el 60% de impuestos recolectados el principal es el impuesto sobre servicios y SS seguido por el impuesto predial el ITPU además las transferencias que nosotros recibimos del estado y hay un impuesto sobre el comercio y también sobre la propiedad y también vehículos luego están las transferencias del gobierno federal y también las transferencias de la unión creo que aquí tenemos las fuentes más importantes de partidas recibidas entonces ustedes se darán cuenta que nosotros tenemos los impuestos cobrados 5 588 millones de reais y el precio son 5 a 7 reais de modo que pueden ver que con la pandemia hemos tenido que revisar nuestras proyecciones tenemos 588 millones millones menos en nuestro presupuesto también está el impuesto sobre los servicios una reducción del 17,4% las transferencias del estado eso es el impuesto al comercio también el IVA una reducción del 8% más o menos y también nuestro impuesto sobre transacciones de bienes inmobiliarios también se reduce en un 20% de modo que esos 588 millones debe ser la proyección para fines de año aquí podemos ver la mitad del 43% de nuestros impuestos a los servicios el 65% del impuesto predial y más casi el 200% de lo que nosotros tenemos en recursos para costear la salud sin incluir gastos como los salarios de profesionales esto tiene que ver más con insumos medicamento gastos en salud y cerca de 230% de inversiones que hace el municipio con sus propios recursos sin contar con las operaciones de crédito luego eso da un monto total y es lo que hemos visto en las últimas décadas en Curitiba en otras ciudades también María Camila habló de Abraza que es una asociación que reúne a todos los secretarios de finanzas y de hacienda de las ciudades capitales en Brasil nosotros en Abraza tenemos una reunión semanal para actualizarnos así sabemos cuáles son las reducciones en la recaudación de las ciudades capitales aquí pueden ustedes ver estos datos para compartirlos con ustedes y para mostrarles que hay bastante heterogeneidad entre las ciudades de Brasil algunas ciudades tienen mucho más en transferencias que otras y también es porque hay un momento en que se cobra el presupuesto predial que difiere de una ciudad a otra en algunos algunos lugares se cobra en marzo abril en otros lugares la fecha de pago es diferente también si miramos abajo vemos la media vemos la comparación entre el 2019 y el 2020 y la inflación en Brasil está alrededor del 3,2% para ese periodo además ven ustedes aquí la reducción bastante considerable ven ustedes que se pierde un 21% ahí hay descripción de los datos pero también el impuesto sobre transacciones inmobiliarias estamos cerca de un 31% entonces estos son dineros que reciben los municipios de los estados el impuesto el impuesto sobre vehículos también es cobrado por los estados hay 38% y también los créditos los cobros que están allí que está cerca del 48 44% nosotros estamos proyectando que el número de notas fiscales emitidas tanto en Curitiba como en otras ciudades capitales del país va a haber una reducción aún mayor en mayo porque muchos de los impuestos de abril fueron aplazados del mes de marzo de modo que nos parece que mayo va a quedar aún peor y claro eso se ve también en el caso de otras ciudades del país nosotros en Curitiba hemos adoptado diferentes medidas por ejemplo sabemos que Brasil pasa por una situación especial este año es un año electoral en Brasil lo cual implica diferentes bajas diferentes restricciones a las actividades públicas nosotros tenemos que prepararnos para la próxima gestión de modo que tenemos que proteger los recursos que tenemos no podemos hacer un corte lineal por ejemplo nosotros queremos separar algunas actividades actividades en donde no queremos seguir gastando por ejemplo actividades culturales cosas que las ciudades gastan fondos en organizar esos son gastos que en este momento no van a funcionar de modo que eso da una economía gracias a que se ha detenido de esa máquina que genera gastos ahí tenemos 499 millones de reais también nosotros estamos trabajando con un escenario algo parecido a lo que existe en los defcoms en donde hay un simulacro de lo que pasaría en caso de una guerra una guerra nuclear nosotros estamos en un escenario 3 claro que hay espacio para empeorar la economía otra medida que nosotros estamos tomando es algo muy especial en la ciudad de Curitiba y es que estamos usando recursos recursos que habíamos puesto en un fondo para estabilización y estabilización fiscal entonces en 2019 sin esperar una pandemia de esta magnitud nosotros pasamos por la cámara un proyecto de ley creando un fondo para poner los fondos de superávit fiscales una cosa parecida a los fondos para las vacas flacas que existen en otros países entonces nosotros habíamos reservado recursos de esa forma nosotros habíamos tenido un superávit entre el 2018 2019 y tenemos más de 500 millones de raíz en ese fondo no sólo para cubrir gastos sino también para mantener las inversiones que hace la ciudad quiero explicarles un poco cómo es que nosotros vamos a usar esos recursos 300 millones de dólares de ese fondo para emergencias a salud 100 millones a transporte para curitiba etcétera creo que es esta una realidad en otras ciudades de brasil y del mundo hay mucho desequilibrio en el servicio de transporte por la pandemia claro ellos están ofreciendo el servicio pero con menos pasajeros entonces tienen que también cumplir las directrices de protección de la salud hay un gran déficit entre lo que está gastando el sistema de transporte ellos están teniendo que hacer gastos para mantener el servicio de transporte mantenerlo en funcionamiento y la capacidad es grande pero la ocupación del servicio ha bajado muchísimo además tenemos una ciudad donde podemos aprovechar los 100 millones de este fondo para enfrentar esta emergencia así se pueden mantener esos servicios ese fondo existe gracias a un proyecto de operación que tuvimos en 2017 donde se aprobó una ley de responsabilidad fiscal para los municipios también nosotros en curitiba somos parte de eso y nosotros en el ranking estamos en el nivel C antes estábamos entre las peores capitales de brasil pero pasamos a una calificación de a este año de modo que eso nos dio cabida para hacerle frente a esta pandemia otras medidas en brasil de parte del gobierno federal y quería yo comentar sobre esas medidas estamos esperando una aprobación de auxilio a los estados y municipios eso está ante el congreso hay dos frentes importantes primero es suspender las deudas especialmente deudas con la unión federal recursos que se van a inyectar directamente en los estados en los municipios recursos de libre uso y también recursos para combatir la pandemia y tercero las deudas de los estados son aquellas que son mayores por lo que ocurrió a fines de el año 2019 esos recursos van a los municipios 7 mil millones de estados perdón van a los estados 7 mil millones de reais van a los estados y para concluir tengo dos minutos aún pero sí quería decir algo en cuanto a la distribución los municipios de hecho recibieron una parte menor de los recursos que dio el gobierno federal los municipios en brasil hacen frente a más del 50% de los gastos en salud nosotros hemos hablado sobre eso en congreso hemos tratado de movernos en ese sentido pero de hecho es una proporción más bien pequeña lo que reciben los municipios y ya para concluir cuáles son las acciones cuáles son las reflexiones que queremos compartir en brasil la tributación es bastante singular tenemos el impuesto sobre servicios también la tarifa mínima 2% en este momento es difícil seguir con este debate a nivel legislativo sobre fijar las alícuotas también los estados los estados ya están pasando por una crisis una crisis muy severa y qué va a pasar en 2021 los estados los municipios van a tener que reducir el nivel de los servicios porque va a haber una falta de financiamiento financiamiento público eso va a afectar a los proveedores también puede haber atraso en los pagos realizados a proveedores y hay mucha duda en términos de lo que va a hacer el gobierno federal si van a ampliar estos auxilios pero en este momento el presidente no ha respaldado el proyecto de ley que apoya a los estados y municipios y luego algunas ideas ideas que estamos discutiendo nos parece que el 2021 va a ser un año de un fuerte ajuste fiscal en los gastos no va a quedar otra alternativa vamos a tener que reducir los gastos y de hecho desde el 2015 se han reducido los presupuestos que recibimos nosotros nos imaginamos también que tenemos que aprovechar para hacer operaciones de crédito para movilizar la economía del país y también tenemos que aprovechar nuestra alianza con el bid por ejemplo en algunos municipios en algunas ciudades en condiciones excepcionales quizás puedan emitir bonos para así promover la inversión así las ciudades y los municipios podrán seguir efectuando sus funciones quisiera darle la palabra Diego Giraldo Diego es gestor de planeación territorial de propacífico nos va a contar el caso de Cali Colombia por favor Diego adelante Cali es una ciudad es la tercera ciudad más grande del país tiene una relación muy estrecha con los municipios vecinos en algo que llamamos la subregión sur donde trabajamos o tenemos relaciones funcionales muy fuertes que obligan a un ejercicio muy particular del desarrollo territorial y de la planificación que aún estamos explorando en esta subregión se concentra un tercio de la población que reside en Cali no es de Cali es de los municipios vecinos y de los departamentos Cali es una ciudad que recibe muchísima población migrante por ser la ciudad más importante del departamento la capital del departamento y por también ser una de las ciudades que más genera desarrollo a nivel de innovación y tecnología y a nivel de la generación de empleo muy relacionado con los municipios vecinos donde se genera mucha mano de obra también y que tienen que migrar hacia la ciudad para hacer ese relacionamiento a nivel laboral en ese proceso hay una migración muy alta de la ciudad y a mí me gustaría hacer una claridad sobre una diferencia particular que tiene Cali con las otras ciudades que acabamos de escuchar de los demás ponentes y bueno Cali está en un país que nosotros todavía somos un país centralista donde muchas de las políticas y muchas de las decisiones que se toman a nivel estatal están relacionadas y vinculadas directamente con lo que propone la presidencia de la república con la gestión y la toma de decisiones específicamente que se da a nivel nacional donde los municipios deben acogerse a esas disposiciones y ajustarse un poco a las realidades particulares de su territorio eso pone en un contexto diferente también el manejo de los recursos y la gestión financiera eficiente de los municipios que también es muy diferente a las tres ciudades que acabamos de escuchar donde como bien comentaban tiene una fortaleza muy grande en la generación de los impuestos hay una cultura fuerte del pago de impuestos hay unos recaudos importantes algo que la ciudad de Cali todavía no digamos no es fuerte que de hecho el país en general tiene muchas debilidades en ese sentido Cali como les decía tiene una importante relación a nivel regional porque articula el epicentro del país con el centro portuario más importante Cali es un núcleo de desarrollo y de convergencia de muchos actores a nivel del desarrollo económico de la región articula zonas franjas nosotros tenemos relación con uno de los principales aeropuertos del país y tenemos una relación muy importante con el tema desarrollo industrial y con el tema agroindustrial en el país nosotros somos proveedores también de muchísimos sectores de la economía y eso en el contexto particular de lo que estamos viendo hoy es importante resaltar aquí también quisiera hacer un contexto del panorama en el tiempo de lo que ha venido ocurriendo porque también no sé si ha ocurrido con los municipios o con los países vecinos perdón con las ciudades que estaban exponiendo y es que nosotros estamos en una coyuntura especial de la adopción de los planes de desarrollo territorial que son los financiación de los siguientes cuatro años de cada municipio donde se hacen los plantamientos específicos por alcalde de qué es lo que se va a invertir en el territorio y a qué se le va a dar prioridad de ejecución de obras o ejecución de atención social y económica por cuatro años nosotros elegimos nuestro alcalde y pues la elección general de los alcaldes en el país se dio en octubre del año pasado en octubre del 2019 y entre noviembre y febrero de este año se ha venido trabajando se venía trabajando la formulación de ese plan de desarrollo en esa propuesta de hoja de ruta para la gestión financiera y social del municipio pero el 6 de marzo llega el primer caso de COVID a Colombia lo cual genera esta transformación en la alerta de lo que venía ocurriendo con el mundo y posteriormente entramos ya a la declaratoria de pandemia a escasos ocho días y para el 24 de marzo ya se inicia el proceso de cuarentena nacional que obliga a suspender muchísimas de las actividades económicas como bien contaban también las dos ciudades que se dan la misma situación donde muchas empresas tienen que cerrar donde muchos sectores de la economía local se ve afectada de manera directa y donde además para Cali y para Colombia general pero para Cali muy muy fuertemente tenemos un porcentaje muy alto de población que trabaja en unos esquemas un poco de informalidad o trabaja con esquemas de ganancia diaria es decir salir a trabajar al día es lo que le genera los ingresos a su familia tenemos unos porcentajes muy altos de generación de empleo un poco informal que no permite tener ni esquemas de ahorros programados en las familias ni salarios con ingresos fijos mensuales específicos y en muchos casos dificulta también el acceso a préstamos de subsidios o a otros mecanismos de financiación para las familias entonces esta situación particularmente en Cali pues también afecta en un porcentaje muy muy alto a la población a nivel de lo que puede generar recursos económicos y cómo está eso empezando a generar afectaciones más allá de lo particular y se vuelve también un problema del Estado en abril empieza la implementación de medidas de atención prioritaria y el financiamiento de la emergencia lo que obliga a los municipios especialmente a Cali a destinar muchísimos de sus recursos a la atención a la gestión oportuna de la salud y también a empezar a plantear esquemas de subsidio y de apoyo a las familias un ejercicio de solventar un poco la carga económica o la falta de la gestión económica que estaban enfrentando estas familias por estar en cuarentena pero que obliga a ese proceso de uso de los recursos del municipio sin que estuvieran planificados entrar en un esquema de la gestión económica de todo lo que te contaba el municipio sin haber quedado todavía adoptado el plan de desarrollo que definía esas líneas y eso además entonces obligó a que se tuviera que replantear todo el escenario y todo el ejercicio de planificación financiera y social del municipio en un mes un ejercicio que se venía desarrollando en cerca de cuatro meses se tuvo que reducir a cambiar el esquema de planificación a cambiar las prioridades a definir cuál va a ser la estrategia de actuación del territorio para poder atender no solo la emergencia en nivel de salud sino también la creciente situación de desbalance económico en este mes que se formula del plan entonces empieza también la discusión a nivel nacional de para dónde vamos y qué debemos hacer y aquí un poco también como escuchaba con los panelistas que explicaban antes ya tenían unas ideas más claras de para dónde ir y un poco desde la gestión financiera mucho más marcada y eficiente nosotros en Cali todavía estamos descubriendo para dónde vamos con esto todavía estamos planteando las estrategias de intervención en el territorio y de intervención a nivel económico y de hecho todavía no tenemos datos publicados de exactamente cómo nos está afectando y cómo se está generando el impacto en la economía pero sí tenemos ya previstos cuáles son algunos de los efectos que se pueden generar y entre esos está que pues todo el tema de la cuarentena todo el tema del aislamiento y el cierre de algunos sectores en la economía también ha motivado un tema de austeridad a que la gente también baje el tema de consumo baje las condiciones de compra baje también en el pago por ejemplo de impuestos de predial en el pago de impuestos de industria y comercio en el pago de impuestos de diseño urbana que son los que están relacionados con la generación de proyectos de construcción en el pago de por ejemplo el consumo de gasolina pues que nosotros tenemos una sobretasa de la gasolina que también sostenta al estado pero también la cuarentena obligada a dejar el carro en casa dejar el vehículo en casa entonces tampoco hay un consumo fuerte de la gasolina que genera unos ingresos importantes tenemos también una fuente de financiación importante que son el sistema general de participaciones que es del estado que es de la presidencia pero que también está concentrado en atención a la emergencia y por lo tanto no está destinando recursos específicos a otras atenciones o a otro tipo de proyectos y también se ha tenido una disminución pues evidente la gestión de otro tipo de impuestos como el tema del impuesto del valor agregado que es el IVA que es el impuesto al consumo pues el cierre de muchos establecimientos y de muchas de las generadoras y productoras de insumo en general pues ha tenido que disminuir esa producción y por lo tanto también hay una baja en esos ingresos entonces se prevé que para este año de hecho el estado la ciudad de Cali tenga una disminución muy significativa de todos estos impuestos que son finalmente el sustento del municipio y esto además también ya se está reflejando con lo que pasa a nivel nacional donde empezamos a tener unas proyecciones de una baja en el producto interno bruto en el que Cali por ejemplo en un promedio general aporta cerca del 10% y que nunca ha tenido una baja inferior al 1% en su generación anual en su revista anual nunca ha tenido una tasa más baja pero en este momento se prevé que las tasas incluso lleguen a 3 estamos en un momento de una situación que empieza a afectar la economía muy fuertemente y que aún no tenemos de hecho los datos de la medición exacta entonces que empezamos a plantearnos cuál es el ejercicio en el que estamos ahora y cómo estamos afrontando esta coyuntura aprovechando también un poco que estamos en esta situación de la presentación del plan de desarrollo de la discusión del plan de desarrollo con el consejo municipal donde se va a aprobar ese plan para los próximos cuatro años tener la gestión financiera y económica y la gestión social de nuestro territorio estamos evaluando unas alternativas específicas la primera y por lo que se arrancó a trabajar la emergencia del municipio fortalecimiento de los recursos de capital propio esto es ajustar y revisar todos los fondos que tenía el municipio y para los cuales estaba destinando recursos de manera abierta a muchos de sus intereses y a muchas de sus situaciones particulares pero se están consolidando unas bolsas específicas para replantearse un mejor uso de los recursos y para hacer una gestión financiera mucho más eficiente y mucho más dedicada a prevenir esos dos escenarios la atención en salud y la recuperación y la reactivación económica la otra estrategia está muy central en la ampliación del déficit fiscal que es el poder generar un cambio en la dinámica de cómo tenemos la deuda general ya se están conversaciones con diferentes entidades bancarias que están facilitando acceso por ejemplo a disminución de tasas o a un alivio en los intereses o a una prórroga adicional de las cuotas digamos de pago y eso está logrando una nueva transformación también en esa gestión y adicionalmente está la utilización del fondo de mitigación de emergencias FOMEN que se creó precisamente para dar una respuesta especial a lo que hoy nos está atacando con el COVID ese plan que se está formulando desde el municipio digamos que tiene tres objetivos principales pero tiene dos grandes fases que son una muy asociada a la parte social que es poder mantenerse aislados de poder hacer una reducción en la transmisión bajar la tasa de infecciones en el municipio bajar la tasa de mortalidad pero acompañada de una tasa de una propuesta de generación de las nuevas innovaciones del emprendimiento económico del crecimiento y el nuevo desarrollo económico y cambiar a estas nuevas tecnologías que también un poco han sido como decía Demián temerosas en algunos municipios en algunas ciudades y es podernos pasar a la digitalización es bastante complejo especialmente en ciudades que tienen todavía una población altamente en estado de un poco informalidad laboral y con esa estrategia de fortalecimiento de ingresos se plantean como cinco grandes metas una reducir ese impacto en la contribución del producto interno bruto para poder aportar a la nación ampliar el déficit fiscal como lo mencionaba anteriormente reducir el impacto en los sectores de menores ingresos económicos que tiene mucho que ver con esa atención a la informalidad y pasar a esquemas de formalización laboral pasar a escenarios de mejorar la condición tributaria de los diferentes sectores el punto cuatro tiene mucho que ver con impactar a las empresas y poder lograr incentivos para su reactivación para su funcionamiento pero también para dar alivios fiscales y para dar alivios a nivel de impuestos para mantenerla funcionando y poder empezar a reactivar la generación de empleo que tiene mucho que ver con esa línea anterior de esa informalidad poder pasar a la formalidad y en el punto cinco poder con un poco de la apertura paulatina de la economía lograr un control de la inflación local mantenerla en un margen inferior al 2% a eso se le suman otras estrategias que venimos trabajando en asocio con los municipios pero desde el sector privado y que tiene que ver mucho con lograr la articulación con los municipios vecinos para promover esos escenarios de innovación y el fortalecimiento de cadenas productivas como les contaba Cali es una ciudad que tiene una relación muy fuerte con los municipios vecinos y es importante y algo que una lección aprendida de esta emergencia fue que realmente tenemos que dejar de mirar la problemática local y pensar en la solución regional en la solución fuera de los límites político-administrativos porque lo que afecta a los municipios inmediatamente está afectando también al municipio capital o al municipio central todos tenemos unas relaciones fuertes que tenemos que fomentar y que tenemos que seguir explotando el siguiente el siguiente punto es un tema de la aceleración del desarrollo de grandes proyectos de infraestructura que en el valle del cauca particularmente son grandes generadores de empleo el desarrollo de obras de construcción el desarrollo de obras de infraestructura en su variedad completa genera y fomenta el empleo es una estrategia que también creemos debe empezar a activar el municipio de priorizar proyectos estratégicos de largo plazo que requieren iniciar obras ahora y que son también importantes para mejorar las condiciones de competitividad de la región a largo plazo y poder en algún momento cuando salgamos de esta situación de emergencia tener un panorama claro de qué es lo que sigue y qué es lo que vamos de hacer y en la última estrategia es una encaminada a la implementación del catastro multipropósito que consideramos una herramienta súper importante para poder dar ese paso a la recuperación económica y a la generación de ingresos para el municipio el catastro en Colombia y en general pues también para Cali tiene un se estima que tiene un 66% de desatabilidad actualización y que además tenemos un 40% de predios que deben estar haciendo el aporte de los impuestos pero que no los hacen que tenemos que tenemos unas tasas de cobro en mora de gente que todavía no se ha puesto al día con sus pagos de impuestos y adicionalmente tenemos unos datos específicos de que en promedio nos podemos tardar dos años en hacer la actualización catastral lo que estamos buscando con el catastro multipropósito es poder cambiar el esquema en el que se actualiza la información tener unas bases de datos entrelazadas con los diferentes generadores de información que tiene como base fundamental el predio que tiene como base fundamental la tenencia de la tierra y que permita actualizar de manera más eficiente y a nivel digital la información que permita la interacción entre diferentes entidades y que permita también la interacción de la comunidad en la construcción colectiva de esa información para no solo ampliar la base de cobertura de quienes deben aportar al impuesto sino también para que con esa ampliación se puedan generar otros incentivos para el pago y eso es por ejemplo que teniendo una mayor capacidad de recaudo se puede bajar el impuesto el impuesto predial fomentando también a que se haga ese pago y a que se puedan poner al día las personas que están morosas un poco asociado a la estrategia inicial que ya se está implementando desde el municipio que es dar alivios y dar extensiones al pago por ejemplo de las moras en los impuestos prediales y aquí quiero también decir algo que creo que mencionaba Damian y era que hay una necesidad importante de no olvidar que nosotros como ciudadanos y nosotros como tenedores de tierra o como responsables de la sociedad también tenemos que aportar con el pago de nuestros impuestos a que el Estado siga funcionando porque lo que no se puede esperar es a que el Estado solucione los problemas y la solución sea mágica sin que nosotros estemos aportando porque si bien hoy tenemos unas necesidades importantes hoy tenemos que apelar a la austeridad hoy tenemos que moderar los gastos tenemos que prepararnos para lo que viene con los impactos económicos el Estado no se puede quedar sin financiación no podemos entrar en la en la tónica de dejar de pagar impuestos porque yo tengo unas prioridades personales y esperaba que el municipio resuelva de alguna manera milagrosa eso es un mensaje que quería importante y quiero más o menos cerrar con con esta diapositiva en la que lo que quiero mostrar es como cuáles son los beneficios de tener ese catástrofo multipropósito actualizado como una herramienta uno es que vamos a lograr tener la información completa algo que no se ha tenido en el país y que limita muchísimas actuaciones a nivel territorial eso tiene que ver con control tiene que ver con la gestión eficiente de la población tiene que ver con la identificación de los diferentes factores económicos y sociales que están en el territorio una de las cosas que nos ocurrió durante estos dos meses de atención en la pandemia es que no teníamos bases de datos claras de dónde estaba nuestra población más vulnerable o dónde podíamos empezar a atender mejor cuáles eran las condiciones de la propiedad dónde estaban ubicados en qué estado estaban esas viviendas qué necesidades había por ejemplo de infraestructuras especiales para telecomunicaciones y datos que hoy son tan importantes para nuestra sociedad que están confinadas a jugar y a las redes virtuales no teníamos esa construcción tan clara y tener esos datos vinculados a la base catastral le permite al estado ser mucho más eficiente en la toma de decisiones tener una certeza de dónde está planteando políticas públicas y operaciones especiales para la atención social y para la gestión financiera tener esa información actualizada y confiable también va a generar unas garantías de la participación ciudadana y de la participación del colectivo general en la toma de la decisión pero además en empezar a ganar credibilidad credibilidad como estado que también es una debilidad en Colombia especialmente y en Cali es lograr que ese recaudo de los impuestos ese uso de los impuestos sea acorde a las necesidades que realmente se ve que los ciudadanos podamos sentir el recaudo efectivo también está generando actuaciones efectivas poder generar esa transparencia y poder generar esos escenarios de articulación por el catastro es clave también y creemos que es una oportunidad que no se puede perder integrar la gestión de registros y pasar a la interconexión y a la interoperabilidad digital está en una ventaja no solo para los procesos de recaudo y para el mejoramiento de los ingresos en el municipio sino también para mejorar los procesos de planificación y para mejorar también las relaciones entre la administración el privado y el público y entre la administración y las entidades centralizadas lograr que se vinculen diferentes escenarios o diferentes entidades a la construcción colectiva de la información al manejo de la información y a la gestión de esos recursos permitirá también otros escenarios de toma de decisiones y permitirá también ser más eficientes y efectivos en la gestión del recurso yo quería cerrar simplemente diciendo que para el caso particular de nuestra región y lo que ha ocurrido con Cali y bien todavía no tenemos como decía los datos muy precisos de los impactos medidos exactos en términos económicos de cómo estamos si nos estamos preparando si estamos evaluando las alternativas que mejor le pueden aportar a la ciudad y a la región volviendo a que esto no es una problemática que solo deba solucionar a Cali o que solamente le va a traer beneficios a Cali que no podemos dejar de vista ese escenario de intervención regional y que además también es una oportunidad para que replanteemos cómo debemos planear la ejecución de estos cuatro años de plan de desarrollo de los cinco municipios los seis por los que se puedan vincular y lo que sigue a largo plazo porque en algún momento vamos a salir de esta emergencia pero no podemos salir de esta emergencia a entrar en otra emergencia a entrar en una emergencia de no haber planificado que seguía y que continuaba Diego, muchísimas gracias muchas gracias a todos por excelentes presentaciones en Curitiba este fondo anticíclico que han creado la usanza de los gobiernos subnacionales estados y municipios de Estados Unidos también la vocación de a pesar de la crisis ver en el futuro la capacidad de emitir bonos Diego, me encantó tu catástrofe multipropósito yo creo que es una experiencia que todos vamos a ver con mucha atención en la pospandemia como mecanismo para también acelerar el tránsito hacia herramientas digitales que permitan la gestión del territorio y de la contribución inmobiliaria ¿qué es lo que les está generando mayor preocupación de su rol como gestores de ingresos? ¿qué es lo que les quita el sueño cotidianamente lo que tienen como mayor obsesión dentro de esta crisis? Cualquier crisis o alguna crisis uno puede a veces saber cuál es el final y de dónde va a tener que arrancar para de ahí rebotar o empezar a hacer acciones acá las prórrogas continuas de cuarentena de 14 días o rebrotes o nuevos infectados ciudades que abren un poco el comercio tienen que volver dos pasos para atrás eso es lo que nos quita el sueño porque no sabemos dónde está el inicio de empezar a poder regularizar la situación y la verdad que en ese sentido el mal humor social tanto de no poder ejercer su actividad o de ir perdiendo trabajos o de tener la actividad cada vez más chica digo lo que me preocupa es más allá de todavía un normal cumplimiento más allá de la entendible baja de las recaudaciones una posible llamémosla rebelión fiscal de muchos de los de los comerciantes la ciudad tiene gracias a Dios un sistema que es importante las entidades financieras como dijimos con lo cual tiene un piso asegurado pero eso me 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 preocupa ya que como decía el colega de de Cali digo sin recursos digo es difícil toda la ayuda social y fuerte que están haciendo las distintas ciudades a nosotros como equipo lo que nos quita el sueño así como a Demian es cuando termina no porque a partir de que esto pueda tomar un ritmo más o menos normal que empezamos a volver a la normalidad pues de ahí para adelante pues no o sea estos temas de crisis ahorita lo que estamos haciendo es pues perder lo menos pero estamos seguros que una vez que esto concluya o que tengamos un escenario más claro sobre cuándo podemos volver a una nueva normalidad o retomar las actividades económicas de manera más completa pues ahí ya es un de aquí para adelante ¿no? entonces sí tenemos mucha expectativa sobre eso la otra es bueno la incertidumbre que tenemos sobre las participaciones federales el tema de las de que no tenemos una certeza real de cuánto pueda afectarse el ingreso nacional y en consecuencia el ingreso participable que estamos viviendo con una esperanza de que no va a pasar nada sin embargo bueno pues nuestros escenarios que estamos estudiando pues sí puede pasar algo y en consecuencia pues que nuestro ingreso caiga por debajo de la línea que nos permita seguir cumpliendo lo que nos mandata en nuestra constitución el artículo 115 que son todos los servicios de primera mano que contribuyen a los ciudadanos pues la policía las luminarias recolección de basura mantenimiento urbano etcétera etcétera los servicios de emergencia protección civil y bomberos entonces esa es nuestra mayor preocupación ¿no? que al final de cuentas la suma de todo esto que nos está pasando nos lleve a una situación por debajo de lo que necesitamos para operar muchas cosas me tiran sono últimamente creo que la Sandra resumió bien esta posibilidad de un apagón de los servicios públicos tanto en los municipios como en los estados en un momento en que la población va a más necesitar en 2021 ciertamente va a ser un año extremadamente complicado en que muchos fornecedores van a parar de funcionar tal vez la coleta del lixo va a dejar de acontecer en algunos lugares nos necesitamos tomar alguna providencia desde ya para pensar en 2021 y si fuese para escolher un tema como yo diría transporte público transporte público tengo certeza en el Brasil todo es extremadamente afectada en la zona de la pandemia y nosotros ya estamos dando a algunas ciudades el transporte dejar de funcionar y ahí no hay economía que sobreviva sin transporte público funcionando de manera eficaz a nosotros a nivel como general lo que más puede causar las preocupaciones en este momento está muy dada como decía que somos un país centralista y dependemos mucho de las decisiones que tome Nación entonces tener primero ese esquema claro de cómo qué va a pasar qué va a pasar más allá de lo que nosotros podemos planificar a nivel local sino también de cómo va a ser la interacción con la presidencia con el Estado como general lograr que esas políticas o que esas estrategias estén articuladas y realmente atiendan también a las necesidades locales es un reto complejo y que tenemos ahí todavía como un poco de preocupación por el cómo se van a dar especialmente porque como decía tenemos procesos o tenemos esquemas de trabajo informal muy altos tenemos muchísima gente que depende de lo que se gana al día y de salir a la calle a producir para poder tener ingresos y lo que se puede planear en materia económica y de la reactivación económica en general es mucho más fácil entre comillas para pensar en las empresas formales para pensar en el esquema de cómo subsidio cómo financio cómo reduzco impuestos o cómo puedo incentivar a la empresa formal pero para la informal es muy complicado porque no tenemos una certeza de cómo debemos vincularlos cómo puedo tener ni siquiera hasta la información de saber cuántos son quiénes son cuáles son sus actividades económicas son condiciones que todavía no tenemos y esa falta de información es clave y ahí un poco volvía también el interés de nosotros en hablar de catástrofe y propósito como tener una fuente de información que sirva para muchas cosas para definir el tipo de población para definir los esquemas de los que trabajan para definir de dónde llegan los ingresos a al hogar entonces nuestra preocupación ya está muy de ahí en cómo vamos a intervenir la economía desde lo informal y volverlo formal de alguna manera o cómo vamos a reactivar esos escenarios económicos que dependen de salir a la calle que no tienen la facilidad del teletrabajo quisiera saber qué consejo le darían con la lección aprendida llevamos dos meses en la pandemia tal vez un poco más un consejo que le darían a personas que están haciendo trabajos parecidos a ustedes hemos hablado de fondos de ahorro hemos hablado de un impuesto voluntario hemos hablado de un catástrofe multipropósito hemos hablado de toda la flexibilización para los para los para los contribuyentes y los grandes contribuyentes pero desde cada uno desde cada lugar qué consejo les darían ustedes solamente una en una idea a nuestras a las personas que nos están acompañando el día de hoy si bien estamos viviendo un momento de emergencia si hay urgencia en financiar aquellos que hoy para que financiar aquellas personas o vecinos de la ciudad que no pueden subsistir el día a día en eso hay urgencia y hay que trabajar rápido en cuanto a la administración tributaria y a la política fiscal creo que la idea es ver el desarrollo y no tomar medidas desesperadas de financiamiento con el por con tal de ayudar porque el financiamiento puede ser más grave todavía que la falta de ayuda la ayuda tiene que ser rápidamente sí por el ingreso en los sectores vulnerables pero para tomar decisiones de administración tributaria y de política tributaria hay que estar más tranquilo y mirar bien el panorama creo que esta situación no nos permite dejar de ser empáticos ante la situación que viven nuestros ciudadanos este al final de cuentas ya lo decía yo mantienen la esperanza de que de alguna forma nosotros resolvamos la situación económica de cada uno de ellos yo creo que uno de los consejos que nosotros podemos dar es que no podemos bajar la guardia aunque parezca que en materia de recaudación no hay mucho por hacer yo creo que hay mucho sí que planear para cuando esto se reactive y eso que no bajemos la guardia que no perdamos la esperanza que nos cuidemos todos que debemos mantenernos vivos y que y que bueno pues es una prueba difícil pero yo creo que todos estaremos muy contentos de luego contarlo de manera anecdótica el consejo sería provisionar provisionar y planejar para los tiempos difíciles tenemos que programarnos para los tiempos difíciles simplemente con planeación con equilibrio vamos a poder enfrentar situaciones como esta eso va a pasar en las ciudades en donde las ciudades que toman medidas previsivas van a quedar mejor que las que no lo hicieron entre la atención prioritaria y urgente hoy y la preparación para el después no perder de vista que el proceso de planeación arranca por una situación de emergencia ya pero que tenemos que seguir planeando el futuro como decía de esto tenemos que salir y vamos a salir la cosa es a dónde vamos a salir y qué va a pasar cuando salgamos creo que eso es lo que se debe hacer mantener ese pensamiento en cuanto a Buenos Aires Demian nos muestra que la preparación para reforzar la gestión para cambiar y ajustar la gestión es muy importante al mismo tiempo que debemos en una situación de emergencia como la que estamos viviendo transmitir una tranquilidad a los contribuyentes y una claridad de propósito y una sensación de que se tiene se tiene visión sobre cómo manejar la situación de la caída de ingresos temporal por la pandemia y un elemento muy importante también es que no solamente es reforzar y proteger los ingresos sino también lamentablemente e inevitablemente va a tener que ocurrir una contención de gastos que genera unos ingresos o un ahorro que equivale a un ingreso virtual que no se va a poder tener el tema de cómo trabajar en la pospandemia todas las medidas que Buenos Aires ha identificado y este tema central de dar un incentivo es muy interesante que Buenos Aires plantea dar un incentivo de rentabilidad que le da 35% de rentabilidad a un contribuyente que puede adelantar sus pagos en una situación de contribución especial o de impuesto voluntario y último pero no menos importante este tema de la función social del impuesto que se debe mantener el pago de las obligaciones tributarias porque de esa manera podemos cubrir las obligaciones de la ciudad con sus ciudadanos en la pospandemia en cuanto a Guadalajara muy claro que hay una alta dependencia una dependencia significativa de las transferencias del gobierno central y por tanto su estrategia tiene que ser muy detallada y muy cuidadosa y proteger lo que es esencial el impuesto predial el impuesto a la propiedad que es la fuente central de la base tributaria de la base de ingresos y entonces allí se acompañan las medidas para proteger el impuesto predial con otras medidas como créditos a bajo interés para que los negocios sigan funcionando y sigan obviamente tributando y flexibilización generalizada y una estrategia para recuperar en el mediano plazo la recaudación y al igual que Buenos Aires el tema de la contención del gasto aquí es más importante la contención del gasto por la alta dependencia al impuesto predial y porque hay una incertidumbre intrínseca en lo que son las transferencias del gobierno central entonces su estrategia de recuperación va a ir con a la par de un plan de reactivación económica local y lo que dictamine o lo que las directrices que vengan de reactivación económica del gobierno federal y definitivamente en esto Guadalajara es vanguardia en términos de proponer estas medidas en asociación y colaboración con el sector privado en Curitiba vemos un una una alto elemento de coordinación Curitiba coordina con el nivel estadal con el nivel federal y igual tiene una una situación similar a Guadalajara de de dependencia de el ingreso de del impuesto predial y aquí el tema del contexto macroeconómico federal de la situación fiscal y la una coyuntura que combina la la pandemia con un año electoral con una situación de de un ajuste fiscal y una consolidación fiscal inminente los obliga a mantener ese alto nivel de coordinación pero también de mucho más que los otros dos ciudades anteriores a contener contener gasto como una estrategia complementaria a fortalecer los ingresos que existen entonces pero como destacó Axel aquí hay un elemento de previsión que es la existencia de fondos de contingencia y estabilización que muestran su utilidad en momentos como los que estamos viviendo donde donde se puede con certeza recurrir a unos recursos que van a hacer un soft landing van a hacer una van a suavizar la 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 crisis en términos de la caída del ingreso y esto ayuda sobremanera y es una lección y es un elemento muy importante de tener en cuenta que hay que pensar en los ciclos económicos en los ciclos de crisis por desastres naturales por crisis sanitarias etcétera con estos fondos de estabilización y se nos muestra que va a haber un año difícil en 2021 en todo caso y por último Cali-Colombia una un alto una una excelente visión de coordinación ciudad-región y de enfrentar estos problemas de la de la caída de ingresos con una con una visión coordinada de lo que es el rol de la ciudad y sus y sus y sus entornos la coordinación entre municipios con la región con la nación y las medidas estratégicas similares a las de las otras tres ciudades anteriores pero con este elemento de de reforzar el catastro multipropósito como una como un vehículo central como una estrategia de de proteger estructuralmente la la recaudación lamentablemente esto va a tener que ser combinado con una ampliación temporal del déficit y se van a a a utilizar fondos de contingencia similar a Curitiba pero hay un 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 gran esfuerzo de fortalecerse estructuralmente para el mediano plazo a través de una coordinación de la de crecimiento económico visto como región no solamente como ciudad y gobierno local y la pregunta es qué acciones programas o planes están evaluando en su ciudad para la recuperación de ingresos post-covid se está moviendo súper rápido ya tenemos bastante gente que ha respondido un agradecimiento muy especial a todos los panelistas tuvimos una excelente excelente sesión fueron muy enriquecedoras todas esas experiencias que nos compartieron muchas gracias y y y Gracias por ver el video.